bueno yo veremos lo fácil y sencillo que puede ser realizar nuestros propios carteles o letrero vale entonces para ello como podéis ver yo aquí por ejemplo tengo el nombre de isabel es una niña la cual ha hecho la comunión y me encargaron dos nombres vale tanto éste como otro le vamos a ver cómo queda en tiempo real la verdad que este programa me encanta porque te permite ver cómo va a quedar el trabajo bueno como podéis ver está unido por los puentes y no me va a permitir quitar lo que sería el material pero vamos a quitarle los puentes que sería esto decimos que lo calcule está llegamos volviendo a pasar por exactamente lo mismo lo cual ya acaba vale ya no tenemos los puestes y esto nos permite quitar todo el material que queda suelto digamos la verdad que quedaros con esta imagen porque yo he hecho la foto prácticamente desde el mismo ángulo para que veáis que el trabajo se asemeja muchísimo vale por no decir totalmente vale esto digamos que simula madera de pino y como podéis ver pues en madera de pino esto es después de lijarlo y lijarlo bueno ahí se ven las galletas que tuve bastante rato y me comí unas pocas galletas la verdad que quedó espectacular por otro lado cree también estos dos nombrecitos vale estos dos carteles para los hermanos para que ellos no se sintieran como que no tenían ellos nada las criaturitas así que bueno vamos a pasar a ver cómo lo hemos realizado y vamos a ver vale seleccionamos vamos a crear un nuevo desaguardar los cambios a lo único la única diferencia de los cambios que hemos creado es que le he quitado digamos los puentes bueno vamos a respetar la misma medida que tenía y sería esto vale lo que es el área de trabajo el material que tenemos es esto si el área fuera mayor y nosotros solamente queremos hacer un nombre bastante más pequeño pues podríamos crear un vector de cierto tamaño por ejemplo así y sabríamos que en esta parte va a estar en nuestro nombre vale porque así lo podemos encuadrar y demás pero bueno no es la cuestión porque ahora mismo no lo vamos a hacer así vamos a coger la herramienta de texto vale está este texto no sé lo mismo que tipo de letra es alfonso vamos a decir la aplicada y ya estaría ahora clicando dos veces clicando dos veces encima del nombre pues digamos que lo seleccionamos como siempre no me he cambiado de ratón y estoy yo me tengo con él hay más o menos estaría vale vale esto según está y no nos valdría vale porque como como podéis ver veis esto queda feísimo y la verdad que estamos aquí centramos el trabajo en el área que tenemos vista vale y ahí lo tendríamos centrado mira para que veáis lo sumamente mal que va a quedar vale vamos aquí que lo queremos sobre una herramienta finita vale 3 milímetros y le vamos a decir que baje vale solamente para que veáis que hay que dar un corte y que da face vale vamos a ver no seleccionar el vector esto queda fatal o sea lo suyo es que las letras vayan unas con las otras no aquí que va cortado y queda muy feo vale por no decir esto que queda igual de feo pero y luego lado a ver este ratón mal pobre de pena a ley la o aquí habría que hacerle un puente o hacerle algo para que no esté el apoyo un poco hay que hacer que se ha ido a la playa entonces volvemos aquí el área ésta la vamos a eliminar y vamos a trabajar en lo que es guía el ruido y el rato clicando el botón derecho del ratón lo pondremos en convertir en curvas vale porque si no no nos va a dejar la herramienta de recortar no nos va a dejar cortarlo para que lo veáis control vale dijera aquí está cerrada no me permite hacer nada entonces hacemos lo mismo que hemos dicho convertimos en curvas y aquí veis ya la tijera está abierta mal ahí estaría a tocar normalmente apretando el botón del centro del ratón que desplaza el dibujo vale pero yo en mi caso no me lo hace porque no sé por qué no funciona correctamente esto me queda un poquito pero luego lo podremos arreglar de todas maneras es algo mínimo que ni lo va a notar porque fijaos el tamaño no se va a anotar vale eso estaría no me deja no me deja no sé por qué esto hay que hacerlo bastante grande porque si no a simple vista no se ve vale pero si lo acercamos mucho así que se vea y podremos trabajar bastante mejor en lo que es de la herramienta de corte y aquí todavía se vea loco aquí se puede apreciar vale se queda abierto el vector lo veis entonces vamos a hacer lo siguiente se ha cerrado por defecto no entiendo vale al cambiar y quitarlo se me ha cerrado ya no sé dónde estaba pero bueno ahora me saltará el aviso posiblemente de que el vector está abierto vamos a hacer lo que vamos a hacer esto lo que vamos a hacer es o bien podríamos crear una línea recta vale pero va a quedar así como veis todo lo que es la tipografía está esta letra vale es así lo que vamos a hacer es como muy curva entonces va a quedar bastante mejor si le hacemos una curva yo os recomiendo que no os quedéis aquí en el borde porque aunque parezca que está en el mismo borde vale ves no está en el borde entonces meteros un poquito y luego pues lo cortáis y más o menos por darle el ancho que tiene la letra para que no llame mucho la atención yo creo que hay vale cerraríamos y vamos a hacer exactamente igual vale ya estaría vale ves ya le hemos unido y ya pues va a quedar bastante que aparece otra cosa vale esto en cuanto si lo quisiéramos unidos y lo quisiéramos letras sueltas para nosotros pegarlas pues lo podríamos hacer en mayúsculas y si no si lo quisiéramos para rellenarlo de resina pues podríamos hacer un vaciado del nombre y rellenar el lo que sería lo que sería la madera con resina y quedaría así vale incluso dejar el nombre solamente en relieve y comernos toda la madera de la parte de detrás pero bueno ahora lo que vamos a hacer va a ser digamos esto vale un nombre que la verdad que quedó bastante bonito luego lo pinté de rosa porque me lo encargaron así a mí me la verdad que no me gusta pintar la madera natural me parece que pierde la gracia pero bueno el cliente es el que manda y así como hay que hacer entonces vamos a cerrar aquí y lo primero que vamos a venirnos aquí a la herramienta está vamos a decirle que lo queremos sobre vale le vamos a decir tres milímetros la herramienta la vamos a cambiar vamos a utilizar como vamos a utilizar en métrica vale no imperial pues no venimos aquí a la métrica y yo en mi caso voy a utilizar una fresa nube que sería este ya he adaptado los parámetros de mi fresa digo que bueno la velocidad y todo eso habría que ver a ver si es lo adecuado lo adecuado vale esto ya estaría le hemos dicho tres milímetros podría hacerlo estos milímetros me gusta que vaya más bien despacio vale o sea que vaya poco a poco y no de golpe vale vamos a decirle perfilador me gusta ir poniendo esto de paso 1 paso 2 porque cuando luego lo metemos todo en el programa este en el nomad panel pues solo se ve lo último que pone de el título el nombre del final entonces así sé que es paso 1 paso 2 y lo puedo ir no hemos cogido vamos a hacerlo todo un vector a veces por casualidad tenemos agrupar vectores a veces lo tenemos unido vale y así que tenemos bueno se ve el trabajo viejo y ahora veis lo vamos a reiniciar y le vamos a presentar todas las trayectorias y la diferencia no quedan cortadas las letras no se ve tan feo y se ve mucho más bonito de todas maneras ahora le hemos mandado a la herramienta que lo haga por fuera creo recordar si por fuera entonces o sea sobre a ver a ver que me venga que ya no se lo he hecho eso es lo hemos dicho que lo haga sobre la línea porque porque ahora lo que vamos a hacer va a ser mandarle con la otra herramienta que lo haga por fuera y nos va a quedar este pequeño bisel vale en todo el contorno de las letras ahora lo vais a ver vale cerramos aquí y vamos a venirnos aquí teniendo lo mismo seleccionado lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente digamos así que lo queremos hacer por fuera y con una fresa de 3 milímetros vale yo es la que me gusta utilizar siempre cuando me dé el largo de la fresa porque nos va a permitir en todos estos detalles pequeñitos vale pues van a quedar mejor si ponemos una fresa muy gorda lógicamente estos picos no te los va a hacer te los va a hacer así como redondos vale con una fresa de 3 milímetros también nos va a dejar un pequeño redondel vale ahora lo vais a ver pero es apenas inapreciado luego un poquito de lija vale luego aquí veréis por ejemplo cuando llega a hacer estas partes de aquí mira ves la fresa en v lo hace así y la fresa que yo le mandé que lo cortara vale porque yo aquí primero le hice una pequeña una pequeña canaleta la cual bueno podemos hacerlo ahora vale y la verdad quedó bastante bien vale le hemos dicho que lo haga por fuera le podemos decir que quiere puentes editarlos nosotros mismos agregar puente número constante ya ves distancia agregar puentes vale ahí estaría más o menos le podemos poner nosotros todos los puentes que queramos vale tocando todo esto vale y estaría a tope entonces ahí estarían esos los que el programa cree oportunos luego nosotros creando aquí podemos poner lo que nosotros queramos vale yo soy partidario de todas estas pidecitas fijarlas por lo menos por dos sitios vale para evitar que se muevan a mí me gusta hacerlo así por ejemplo así lo vería lo vería bien luego también cuando vamos a poner los puentes no lo ponemos aquí porque ahí para lijar nos va a costar mucho trabajo entonces evitamos ponerlo en sitios que sean muy difícil arreglar vale por ejemplo aquí estaría bien este de aquí igual que lo pone la el programa por defecto ahí lo veo muy mal igual que este porque luego aquí en este pico pues nos va a costar mucho trabajo de arreglar aquí se puede lijar bien porque al fin y al cabo es un ángulo recto digamos aquí también recto y nos va a ser bastante más sencillo bueno ya habiendo puesto todos esos puentes vamos a ponerle paso 2 a ver aquí he hecho algo que no me he dado cuenta y me he equivocado yo vale no he puesto la profundidad del material y por eso no me lo ha hecho hasta el final entonces entonces le hemos puesto que eran 20 edición vamos a decirle vamos a decirle 20 con 1 aquí nos salta una advertencia como siempre como diciendo que va a atravesar el material que tengamos cuidado y pongamos un mal tiempo vale porque si no lo único que vamos a hacer va a ser destrozar la mesa y bueno y aquí lo veis vale ahora bueno no podemos quitar el material por lo mismo de antes porque está los puentes hechos así que los vamos a quitar ya os digo que es totalmente recomendable ponerlos porque nos vamos a evitar que se nos pueda mover algo y se quede y pillada la fresa o cualquier cosita y y y lo veis vale mirar veis como ha quedado el pequeño chaflán mirar esto es lo que os comentaba vale lo veis porque la fresa en punta pues claro va exactamente por todo el el contorno del dibujo pero sin en cambio la fresa al tener un diámetro vale pues no puede llegar igual que que la de la punta si fuera una fresa de un milímetro posiblemente si lo podría hacer pero claro con una fresa de un milímetro y esta 20 milímetros de profundidad oso bien tendríamos que ir muy despacito para poder cortar todo esto o no daría las tantas entonces ya veis que queda chulis vale y el puente este por la que queda bien queda en tono vamos queda todo en un mismo aire veis con el puentecito incluso se podría haber acercado un poquito más la letra pero bueno queda en teoría el programa lo ha escrito y le ha separado las letras por todas igual pero ya veis que las hemos separado les hemos quitado las las uniones que tenía y ha quedado la verdad que muy muy bien bueno aunque no venga al cuento vale porque este vídeo no iba a tratar de yo voy a enseñar cómo podemos darle textura a lo que sería el nombre porque la verdad que me parece bastante curioso ya nos podríamos vamos a iniciar el trabajo para que ahora lo podáis ver mejor y entonces vamos a hacer lo siguiente moldeado en clip up a ver dónde lo tengo decorativo a ver que lo encuentre texturas dónde están texturas, áreas esta creo que fue si me cuesta mirad esta mirad esta mirad esta mirad esta mirad vamos a mirad aquí por quitar eso podemos dejarlo en cualquier sitio pero bueno me gusta dejarlo aquí lo seleccionamos lo ponemos a todo el contorno del dibujo ahí estaría vale vale y ahora lo que tendríamos que hacer es exactamente lo mismo vale primero hay que un desbaste y luego un refinado vale porque si no va vamos a hacer de trabajar mucho a lo que es la fresa nos venimos aquí va de gancho esto me equivoco vale dentro de un vector no es creo que se está posicionado un milímetro para esto es, digamos que la máquina va a hacer todo menos el último milímetro que lo va a hacer la última capa esto podríamos darle cualquier otro tipo de textura y la verdad que queda muy chulo si el nombre es grande pues podríamos hacerlo vale vamos a practicar esta tarda un poquito más, a ver vale, una fresa es cerca de un milímetro la otra no se ahora mismo que fresa estaba puesta vale, a ver una fresa de 6 milímetros muy gorda vale, vamos a dejar mucho trabajo a la de desbaste entonces es conveniente que si tenemos una más finita pues le pongamos una más finita para digamos ayudar luego a la otra vale, está pensando ya os voy a mostrar como queda luego si queréis de todas maneras podemos hacer un vídeo expresamente de esto porque la verdad que me parece bastante interesante aplicándolo más despacito y haciéndolo bastante mejor vale, paso 1, paso 2, paso 3 están en orden vamos a ponerle en cámara rápida porque estas dos funciones tardan bastante mirad, esa es la capa de desbaste mirad, esa es la capa de desbaste y la verdad que queda pues muy bonito le pongamos a cualquier otro tipo de textura y bueno me ha parecido bastante interesante vale, de esta manera veis solamente me hace lo que es el tallado a lo que es el cartel vamos a reiniciarlo todo vale, y así nos evitaríamos que hiciera todo el trabajo al resto del material así que así realmente tardaría bastante menos veis porque hace el trabajo lo que es solamente en el material o sea, en el material en el cartel que es lo que realmente queremos vale, no nos sirve de nada hacer perder el tiempo haciendo la silueta toda la tabla y bueno ya estaría la única diferencia sería pues en edición vale en vez de coger a esta función digamos seleccionando lo que es el vector el vector digamos que es la textura esta y ya está la verdad que me ha parecido bastante chulo a ver vamos a cerrar aquí aquí vale así es como quedaría tanto este como cualquier otro nombrecito si lo quisiéramos en mayúsculas pues sería bastante más fácil pero sería de la misma manera vale vamos a desaguardar los cambios ¿no? que nos quede uno nuevo decimos aceptar y sería exactamente igual lo haríamos aquí y lo que tenemos que hacer es seleccionar las mayúsculas con este tipo de led o con lo que quisiéramos vale esta en concreto bueno pues es un poco rara la verdad no me gusta mucho vale esta en mayúsculas y bueno esa pues no me gusta nada pero bueno para que os hagáis una idea como quedaría ahora aquí tendríamos un problema que seguramente cuando vayamos a pasar una herramienta a otra lo que haga es rozar tanto tanto con una herramienta como con la otra cuando pasemos la herramienta nube para hacer el chaflán pues va a rozar esta y la va a estropear entonces habría que separarlas pero bueno eso ya si queréis me lo dejáis en los comentarios y lo vemos en en otro vídeo como preparar un cartel lo que serían mayúsculas y nada desde aquí me despido un fuertísimo abrazo espero que os haya ayudado el vídeo que os haya gustado y nada un abrazo a todos y chao chao chau